Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana vamos a hablar de logística Logística que puede sonar offline, pero es una parte muy importante de la experiencia de compra Para todos aquellos que os dedicáis al mundo del e-commerce o tenéis pensado dedicaros al mundo del e-commerce Por lo tanto es algo del offline que impacta totalmente en muchos procesos online Y que muchas veces se descuida y es una pieza muy importante en los negocios que requieren esta pata Tanto por los costes que supone, como el impacto que tiene la experiencia de cliente Como las complicaciones operativas que puede acarrear si no tienes claro cómo gestionar todo esto Para que nos dé toda la información sobre este mundo Tenemos a uno de los mayores expertos en logística que conozco Que es Juan Sández de Rediser En las personas que más ha hablado en eventos del mundo e-commerce Que ya no es contra el Google, tiene una experiencia profesional brutal Antes de hablar con Juan, vamos a hacer un estreno de una nueva sección La sección que no se va a dar en todos los podcasts Pero sí, siempre que nos lo pidáis vosotros Porque al final es una sección que surge de vosotros Y que hemos llamado Atención al cliente Atención al cliente porque es una sección en la que lo que vamos a hacer es Tratar de responder las preguntas, cuestiones, dudas que nos planteéis Y para ello, pues bueno, las que os sepamos contestar directamente Pues los contestaremos directamente O en las que necesitemos algo de ayuda para contestaros Buscaremos expertos en nuestra área de influencia Que nos ayuden a responderla en la medida de lo posible La primera persona que nos ha pedido algo de información Ha sido Francisco, de un oyente nuestro de Huelva Que empezó dándonos las gracias vía email Por los contenidos del podcast Y luego hablando con él Contaba un poco la situación en la que se encuentra Francisco, la verdad que nos ha hecho una pregunta Y en la misma pregunta Nos cuenta sus conclusiones Que luego hemos validado con expertos Y están bastante bien acertados O sea que Francisco, perdona Porque no te vamos a poder dar mucha más info a la que nos planteas Esperamos que solo hay un par de pinceladas Pero para el resto de la audiencia Puede ser interesante que escuchéis este problema Porque es algo que en algunos otros negocios se puede replicar Bueno, os cuento Francisco nos comentaba Que él está montando un proyecto de e-commerce Donde al final lo que quiere hacer es enviar tartas Tartas que tienen que ir con una temperatura en frío Y que, bueno, pues se ha encontrado Que a la hora de ir a ejecutar toda la idea que tenía planteada Pues la parte de la logística La que le ha estallado en la cara Porque se ha puesto a revisar todas las opciones del mercado Y al final nos ha encontrado problemas Nos comentaba directamente Que ha hablado con Seur y MRV Que son, bueno, los operadores logísticos Que cuando hablas de logística en frío A los que estamos metidos directamente Se te vienen a la cabeza De hecho, Seur frío lo Creo que reparte O ha repartido en algún momento Alguno de los De los pries que ven en alimentación Por ejemplo, en Madrid Bueno, pues nos comentaba He hablado con Seur y MRV en frío Pero nos decían que el envío No era viable Ya que no aseguran la integridad del envío También nos comenta Francisco Que el coste por envío es superior al precio del producto Esto es algo que puede ser así Y seguramente tardemos mucho En conseguir que sea de otra forma Luego otros operadores logísticos Especializados en frío Como integrados o supply No podían hacer Envíos e-commerce con tan poco volumen Al final requieren Son operadores especializados En llevar pales En llevar grandes cargas Y no el goteo Que requiere muchas veces el e-commerce Muchos otros operadores logísticos No tienen la parte de frío Y lo que nos comentaba Francisco Que la única acción viable Que ha encontrado hasta el momento Son soluciones de empaquetado isotérmico Que son cajas especiales En las que se inserta una bolsa refrigerada Y permanecen refrigeradas hasta 48 horas Él se está planteando esto Como una solución Ya que le permite enfriar el producto La tarta hasta los 0 grados Para que se mantenga helada Y mantenga su integridad Y que en 24-48 horas Llegue a su destino Pero claro Al final No es lo ideal Entonces Como me comentaba esto Hablé con Juan Sández Curiosamente Habíamos grabado ya Este episodio con Juan Una semana antes Pero bueno Volví a contactar con Juan Y muy amablemente Me dio un par de pinceladas Primero me dijo Francisco Has analizado muy bien Todas las opciones que hay Algún detalle Para que la audiencia Lo conozca El problema por ejemplo Que tienen también Segur y MRV Es que en los puntos De última milla Si no se puede producir No se hace una entrega a tiempo El punto de centro de última milla No tiene una instalación Que le permita mantener La temperatura controlada ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes mandar en frío Con Segur y MRV Hasta casa de la persona Que te la ha comprado Si esa persona está en casa Se va a mantener La temperatura controlada Perfectamente Pero si hay un fallo En la entrega Vuelve al centro De última milla Por lo general La estación de Segur MRV Que tengas más cerca Y ahí no hay instalación Para frío Por lo tanto Ahí se estropea El producto Y bueno Nos falta mucha infraestructura Para llegar a esto Me comentaba Juan Me apuntaba Que está la opción de NACES Que desde hace un tiempo Hace cosas para Pharma Pero bueno Cuando hemos investigado Esta acción Lo que hemos visto Que el problema de Pharma O las necesidades en Pharma Son distintas Ahí necesitan temperatura Controlada y monitorizada A menos de 25 grados Tanto en plataforma Cámaras y vehículos Pero claro Cuando estamos hablando De un producto como una tarta La temperatura tiene que ser Muy inferior Al final estamos hablando De 5 grados O tirando a cero Por lo tanto Esta acción No es viable Así que Francisco Por un lado Todo tu planteamiento Y toda la investigación Que has hecho Está ok Poco te podemos Apuntar Parece que la solución De empaquetado Isotérmico Es la mejor Sobre el papel Teniendo en cuenta Todos los problemas Que hay Y a cualquier otra persona Que se plantea Algún proyecto De e-commerce Que tenga una parte De logística en frío Bueno Tener cuidado Con este tema Resolverlo lo primero Que sea una de las primeras cosas Que os pongáis a resolver Porque si no Os podéis encontrar Con un problema Que es tener Ya el negocio Prácticamente montado Y daros cuenta Que las soluciones De envío en frío Pues no funcionan Adecuadamente Dependiendo Sí que es verdad Que dependiendo De la zona Y demás Pues hay opciones Yo juraría Juraría Que en su día Yo he comprado Cosas en Celicioso Que es un sitio Que hacen Comidas sin gluten Sobre todo Repostería Este tipo de cosas Bueno Casi todas las navidades Como aquí En casa Somos celíaco Y celíaco Consorte Pedimos un rascón De relleno Y lo pedimos Por A Celicioso Y nos viene En un envío De Seul frío No hemos tenido problemas Porque siempre Nos ha llegado A la primera Pero bueno Sí que es verdad Que uno Un rascón en frío No es tan No tiene O quizás No sea tan importante El control absoluto De la temperatura En todo momento Que una tarta Pero bueno Esta es opción Conclusión Es el problema De la logística En frío No está resuelto Está resuelto Para Para En grandes envíos No para Para e-commerce Aunque en los últimos años Han empezado a aparecer opciones Como Segur y MRV No te pueden garantizar Que la cadena frío Se mantenga Al 100% Puede haber problemas Se puede estropear El producto En un momento determinado Los costes de envío Todavía son Son altos Y esto hace Que sea todo Bastante complicado De hecho Seguramente La noticia De que Ulavox Que estaba vendiendo Productos frescos En Madrid Se vuelva a Barcelona Y se mantiene Vendiendo frescos Solo en Barcelona Venga también Por esto Que no hay volumen Suficiente Uno Para montar Infraestructura propia Ellos En Madrid Y dos Para poder contar Con una infraestructura Externa De logística En frío Esto ya es una Apreciación mía Pero que veamos Que hasta grandes players Están sufriendo Con este tema Francisco Muchas gracias Por hacer la pregunta No te hemos podido Aportar nada Pero bueno Seguro que has ayudado A otra gente En la audiencia Que se pueda estar Plantando estos temas Cualquier otra persona Cualquier otra persona Que tenga cualquier duda En cualquier momento Sobre cualquier cosa En el mundo digital Lo que decía Preguntárnoslo Vía correo Hola Arroba En Punto Digital Hola Arroba En Punto Digital O a través del Formulario de contacto En nuestra página web Que es En Punto Digital En Punto Digital Preguntarnos las preguntas Si las podemos responder Porque lo sabemos Lo haremos Si no buscaremos expertos A muy mal Asortiremos No somos capaces De responderlas Pero en la medida Lo posible Vamos a hacer Todo lo posible Para poderos dar Una respuesta Después de nuestra sección De esta sección De atención al cliente Nueva sección Ya nos pasamos Al podcast Que hemos grabado Con Juan Sández Que ha sido Una delicia Poder hablar Con él De logística Que nos ha dado Un repaso brutal Y además Curiosamente Ha encajado muy bien El tema del día Con la pregunta Que nos hacía Francisco En la sección De atención al cliente Pasamos al podcast Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes Suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras Redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En Punto Digital En Punto Digital Estamos con Juan Sández Que es director De operaciones Y expansión En Rediser Transporte Y además Es una de las personas Que yo conozco Que tiene un mayor Conocimiento Del mundo De la logística Sobre todo De la logística Aplicada al e-commerce En España Juan Bienvenido Aquí a nuestro programa Muchas gracias José Bueno Bueno yo creo Bueno yo creo Que los que hayan Asistido A eventos Del mundo E-commerce Tienen que haber Escuchado En algún Labre Es uno De los ponentes Habituales Por eso Por tu gran Conocimiento Sobre el mundo De la logística En e-commerce Pero cuéntanos Un poquito Cuál ha sido Tu experiencia Profesional En el mundo Del comercio Electrónico La logística Y demás Sí Bueno mi perfil Y formación Es de ingeniero Industrial Del ICAI Y mi primera etapa Profesional Pues está muy ligada A la ingeniería Posto que fue En una fábrica De motores Una fábrica De motores Que el fabricante Nissan Tenía en Madrid Y donde estuve Trabajando Pues cuatro años Para terminar Siendo el director De esa fábrica Es decir Áreas de producción Y fabricación Puras Pero ahí surgió La oportunidad De pasar Una empresa Multinacional Que es Esgel Una empresa De distribución De revistas Y publicaciones Y cambiar un poco Ese perfil Muy técnico Por un perfil Más operacional Del sector De servicios Y allí estuve Diecisiete años Hasta el año Dos mil dieciséis En donde En la última etapa Combiné dos funciones La de director De desarrollo De negocio Y CEO De celeritas Empresa de servicios Logísticos Para e-commerce Que fue adquirida Por Esgel En dos mil doce Dos mil once Dos mil doce Y desde hace Un par de años Pues he dado Un paso más Dentro de la logística Y distribución De e-commerce Pasando a formar Parte del equipo De Rediser Que es una compañía De transporte urgente B2B B2B y B2C En donde desempeñaba La función De director De operaciones Y desarrollo De red Y recientemente Pues lo que soy Es parte Del equipo De GLS Multinacional Alemana Con capital Con capital De la Royal Mail Inglés Que he adquirido En febrero A Rediser Como compañía De última milla Previamente Hace dos años Lo hizo con ASM Y sitúa Este conjunto Empresarial Dentro de las tres Primeras compañías De distribución En España Ese es el Bagaje profesional Es decir Muy ligado A la distribución De e-commerce B2C Desde el 2011 Diría yo 2010-2011 Y como trabajo Diario Y cercano ¿Y cómo ha vivido Esta adquisición De Rediser Por parte de GLS? Es una de las grandes noticias En logística E-commerce Últimamente Bueno En el sector Era sabido por todos Que Que iba a haber Concentración Que iba a haber Y que va a haber Concentración Es decir Yo creo que esto No ha acabado Creo que finalmente Quedarán los correos Los integradores Y luego un núcleo De compañías Que estarán en manos De una sola ¿No? Entonces Lo he vivido Como una oportunidad Creo que es como Hay que verlo Es decir Creo que Las posibilidades De crecimiento Desde un capital Familiar Como era Rediser Era difícil Y de la mano De una multinacional Indudablemente Las cosas Se plantean De otra manera ¿No? Y el horizonte Es muy diferente Es muy diferente Además de estar En Rediser Como sabemos ya Que es parte Del grupo GLS Multinacional Colaboras Con una startup Innovadora Dentro del mundo De la logística Como es Deliberea Cuéntanos un poquito Sobre ello Creo que ya mucha gente Habrá escuchado Hablar de Deliberea Pero cuéntanos Un poquito más Deliberea 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 Donde muchos Con una capa Con una capa Tecnológica Y de valor Añadido Que simplifica Muchísimo Las cosas Por tanto Conceptualmente El modelo Me encajaba Muy bien Hubo la oportunidad Con Joan Rovira Su CEO De pedir Que si estaba dispuesto A colaborar Con ellos Y bueno Pues estoy encantado Y ahí llevo ya dos años Aparte Es muy interesante Para mí Me gusta mucho Cuando se junta Gente con experiencia En un sector Como tú Con gente muy tecnológica Que pueda aportar Esa capa Que a veces es lo que falta Hay mucha tecnología O mucho conocimiento Y no ese mix Tan perfecto Sí En teoría está mal Que yo lo diga Pero un poco Lo que buscaban Era eso Es decir Una figura De un business angel Que aportara Un poco más De valor añadido Desde el punto De vista Del conocimiento Más operativo Y menos tecnológico Sí Así es Que viene muy bien Estamos hablando De logística Y yo creo Que a día de hoy Ya muchos Los que estamos En el sector Ya vamos Teniendo las cosas Más claras Pero aún así Se confunde mucho Logística con entrega Y la logística Es mucho más allá ¿Nos puedes dar Unas pinceladas De todo lo que abarca La logística? Sí Me alegro mucho Que me hagas esta pregunta José Porque en estas escuelas De negocios Donde también Colaboro y doy clases Me gusta mucho empezar Hablando de terminología Hablamos de logística Y la asimilamos A la entrega Y el B2C O el e-commerce Bajo el punto de vista mío De mi experiencia Yo como cuento Muchas veces No tengo conocimiento Pero tengo experiencia Del pelo blanco Es decir Tiene tres patas Fundamentales La primera Que es la gran olvidada Es el fulfillment El fulfillment Que comienza Desde el almacenamiento Hasta la preparación Del pedido Es decir Y nos olvidamos de él Es una parte muy importante A partir de ahí Entra el delivery Y como un complemento En horizontal De esos dos servicios Está la atención Al cliente Es decir Esos son los tres pilares Que debe resolver Un e-commerce Y una compañía De distribución O de logística Entonces Tendemos a hablar de logística Y no olvidemos Que la logística Son las tres patas Y por tanto Distingamos distribución Y delivery De lo que es la preparación O el fulfillment Y que en terminología Sería lo que realmente Se llama logística Entonces Preparación de pedidos Logístico Fulfillment Distribución Delivery Y atención al cliente Y con eso Ya nos acercamos A algo que hablamos mucho Pero hablamos casi siempre Desde el punto de vista De marketing Que es la experiencia De usuario De compra Sí Experiencia de compra Entonces al final Mucha gente decimos Oye yo me preocupo De que el usuario Encuentre mi producto En la web De que lo haga Todo el proceso De pago Y demás Todo genial Pero luego No nos preocupamos De esa parte De todo logístico Incluso de entrega Y muchas veces Eso nos lleva Que la experiencia Global del cliente Sea mala ¿Cómo impacta La logística En la experiencia De compra? Pues como tú acabas De decir De una manera Clave y vital Pero coincido contigo Tendemos a A decirlo mucho Pero a creerlo poco Se nos llena la boca De decir Que la experiencia De compra Y Que la logística Es un hecho fundamental Y un pilar fundamental Pero al final A mí mi experiencia Me demuestra Que en muchos casos Falta creer en ello Falta entender La logística Como algo De valor añadido No como un commodity Y como yo digo Como una inversión No como un gasto Es decir Invertir en logística Es vender más Estoy convencido Entonces Está cambiando las cosas Yo me remito Hace siete años Cuando empecé en esto Y empecé a evangelizar Desde el punto de vista Que tenía claro un poco Que un cliente De un immerchant No es un cliente suyo Sino es un cliente De la compañía logística Y si ese hecho cultural Lo cambias en tu compañía Estás cambiando muchísimo Es decir Si al final Ese repartidor entiende Que ese consumidor Que ha comprado Es un cliente de él Y que si va bien Y por tanto Esa experiencia de compra Es positiva Va a volver a repartir Otro día Porque va a volver A ver compra Va a volver a ver fulfillment Va a volver a ver delivery Estaremos en un ciclo Donde estaremos retroalimentando A la otra pata Por tanto Me parece vital Vital Pero creo que Queda recorrido todavía En el sentido De entender bien Que la logística Es eso Algo que añade valor Pero no en un powerpoint Sino en En algunos euros De inversión Y creo que todavía Queda recorrido La verdad que Que sabemos Porque luego vimos Que tiene más la logística Un impacto brutal Y en las cuentas De los e-commerce Luego entraremos En algún concepto Más específico Por ejemplo El tema de los gastos De envío gratuitos Que mucha gente Nos contabiliza bien Y demás Pero me voy a un paso Pero muchas veces Los e-commerce Eligen un proveedor logístico Por el precio Al final Como muchas otras cosas Como los consumidores finales A veces eligen una tienda Únicamente por el precio Sin embargo A la hora de la verdad Hay muchas variables Que impactan En todo este proceso Que estamos comentando Para que un e-commerce Sea capaz de elegir Su mejor proveedor logístico En qué tipo de variables En qué variables Se debe fijar A la hora de hacer Una negociación Con un proveedor Bueno Pues hay bastantes La primera Indudablemente para mí Es la confianza Es decir Aquí en esto Como en toda negociación Debe haber empatía Yo lo utilizo mucho Pero Pero cuando hay empatía Entre Merchant Y compañía logística La cosa empieza a fluir Porque empieza a haber confianza Porque empieza a haber Verdad Sobre la mesa Y eso ayuda muchísimo Desde el punto de vista técnico Yo recomiendo Siempre las mismas cosas Lo primero Ir a un modelo multicurrier Y multicurrier Pueden ser dos No tienen por qué ser cinco Pero el hecho De que pongas a competir Dos opciones Creo que es positivo No hay nadie Que lo haga bien En todos los tramos de peso Y en todas las zonas geográficas De España No hay ninguna compañía De última milla Todas tienen zonas Con sombras Donde son mejores Unas que otras No todas trabajan igual Hasta los tres kilos Y a partir de tres kilos Es decir Creo que hay criterios Para que el retailer Pueda hacer diferenciación Pero nuevamente A partir de la confianza Y de esa oferta De capilaridad De distribución De partenariado En el amplio sentido De la palabra Que quiere decirte Te acompaño Estoy dispuesto a jugar A una tarifa de precios Que te permita crecer Y cuando crezcas Repartir Es decir No te asfixio Pero en el fondo Cuando esto empiece a ir bien Nos va a ir bien a los dos Voy a compartir contigo Conocimiento Voy a decirte Que en el fulfillment Puede haber embalajes Más económicos Y no te gastes esto Porque no es lo más adecuado Es decir Cuando colaboras De manera Muy proactiva Como un partner O como yo lo entiendo Estás generando confianza En ese merchant Y por tanto Creo que estás Dándole razones Para que seas el elegido Y seguramente Cuando eso ocurre El precio No es el Que eso es factor No es el elemento clave Ese es el recorrido Que yo recomiendo A los e-commerce Más de un partner Confianza Empatía Y en el sentido más amplio Buscar un win-win Totalmente de acuerdo Porque aparte luego Todas estas cosas Impactan mucho En el negocio Tú lo has dicho No busquemos solo precio Porque al final Luego si tienes Una mala experiencia De compra Se nos viene abajo todo Hay otro elemento De la logística Que impacta mucho En los negocios De los e-commerce Que ya lo adelantaba antes Que son Los envíos Y devoluciones gratuitas Se han establecido Casi como un estándar De facto En la industria Pero aquí hay dos cosas Uno ¿Quién paga la fiesta? Porque esto no es gratis Evidentemente El repartidor Hay que pagar La logística Hay que pagarle Y demás Y cómo impactan Este tipo de decisiones En los e-commerce Porque bueno No a todos los e-commerce Se pueden permitir A lo mejor El hacer este tipo De políticas ¿Cómo lo ves Desde tu experiencia? Desde mi experiencia Pues que Es decir Yo siempre digo lo mismo No hay por qué Estar en e-commerce Lo primero Es decir Aquel que se plantea Desde un negocio físico Pasar al online Lo que debe hacer Es un business case Un business plan Y sacar una cuenta De resultados En donde En el botón online Vea qué le queda Para saber qué política O estrategia Debe hacer En áreas de marketing O en áreas de logística Indudablemente Si no hay recorrido Lo que no puedes hacer Es ofrecer Ni gastos de envío Ni devoluciones gratuitas Porque estarás en pérdidas Desde el minuto uno Porque conviene aclarar Que envío Y devolución gratuita Es para el usuario Para el que está comprando Las compañías logísticas Cobramos por el servicio De la misma manera Claro Y como tú decías ¿Quién paga la fiesta? Pues la paga el consumidor Si va en el precio de venta O la otra opción Es reduzco mi margen Y lo asume El e-merchant Existen los dos modelos Pero indudablemente Al final Uno va vía reducción de margen Y si otro va en precio de venta Seguramente Estás dejando de ser competitivo Entonces Al final es la pesca Ya se morde la cola Pero para mí Me quedo muy arriba Esto es conceptualmente Antes de hacer nada Ponte en un Excel Un business case Con tus ingresos El coste de tus ventas Tus otros gastos Los logísticos ¿Qué te queda abajo? Y a partir de lo que te queda Fija estrategias No solo en logística Sino en marketing O en ventas Etcétera Entonces Mi recomendación Es muy diferente Muy diferente Indudablemente Hay un mantra De que el envío Y la devolución gratuita Convierte Y yo creo en ello Como comprador Que soy online Creo en ello Sobre todo en el área De textil O de moda Creo que Que aporta muchísimo Es decir La confianza De que puedas devolver gratis Y como los alemanes O no lleva a ese extremo De comprar cuatro cosas Para quedarte con una Porque te has probado Las otras tres Es decir Al final Estás haciendo una experiencia Que es la misma Que harías en una tienda Sería impensable Si la devolución No fuera gratuita Si yo tuviera que pagar Tres prendas Que devuelvo Porque no me quedo Como devolución Sería impensable Entonces En los negocios Y dependiendo de los nichos Creo que tiene mucho más sentido En unos que en otros Pero previo De verdad Creo que hay que conocer Un poco Si hay margen Para hacer esas acciones Totalmente de acuerdo Yo he conocido Muchos casos De e-commerce Que en los últimos dos años Han replanteado Estas estrategias Y al final Lo que han hecho Tarde Pero han hecho Lo que tú has recomendado Que es poner esto En un Excel Ver qué tienen que hacer Y darse cuenta Que o consiguen vender Valores medio de pedido Por encima de 60, 70, 80 euros O no les compensa Asumir los gastos de envío Pero si no lo pones En un Excel Es muy bonito decir No, yo es que vendo más Porque no cobro Los gastos de envío Claro Vas a vender más La historia es que Más gente queda Yo ahí haría una recomendación A aquellos que empiezan Y que indudablemente No todo el mundo Tiene que saber de todo Y yo creo que en otras áreas Se hace lo que voy a recomendar Se asesoran En áreas de marketing De conocimiento De usabilidad Y yo echo en falta Que muchas startups Muchos e-commerce Que empiezan Se apoyen de manera consultiva En un logístico Que les va a ayudar Desde el principio Que les va a decir Que a lo mejor Un envío a Francia Es imposible Hacerlo por menos De 8 euros Para que piensen Mentalmente En qué modelo Estoy pensando Y qué costes asociados Tienen Porque yo sí Desde mi experiencia He encontrado casos Y no los nombraré En donde cuando Han venido a vernos Para intentar Que presentemos Una oferta económica Se han ido diciendo Que el negocio No era rentable Es decir Los gastos de envío Convertían su cuenta En muy negativa Pero claro Es que yo no sé Si pensaban Que valía un euro Transportar No Entiéndeme Hay cierto desconocimiento Se deja para la parte final Como dice Antonio Fuello La logística No tiene glamour Y la atacamos al final Y creo que eso También está cambiando Y yo Es un consejo que doy Es decir No hay que tener miedo A utilizar A una empresa logística Como consultor Eso aporta valor Desde el punto de vista De la anterior cuestión Que explicaba De partenariado Es decir Si tú ya te acercas A alguien Que de manera abierta Te va a dar consejos Te va a decir Un poco órdenes de magnitud O estrategias a seguir No quiere decir Que luego te cases con él Pero te está dando Una formación Que yo creo Que te va a ayudar En tu business case Es muy importante Por lo has dicho tú La logística No es sexy No podemos decir A lo contrario Pero es que es mucho Más core para el negocio Que muchas otras Que son muy sexy Hablamos Tú sabes Que yo soy mucho De growth hacks De cosas De marketing y tal Que son accesorias Son optimizaciones Para cuando el negocio Ya va bien La logística Lo que te pasa Es que el negocio Vaya o no vaya Has comentado algo Que también quería yo Preguntarte Y has dicho Un envío a Francia Y entramos ahí En esa parte De internacionalización Que si ya la logística Por lo general Es desconocido La logística internacional Yo creo que ya es panota ¿Qué claves consejos Puedes dar Aquellos e-commerce Antes de que se planteen La internacionalización Desde el punto de vista Logístico Pues un poco Eso Con quien me alío Desde el punto De esta parte De un aliado Hay compañías logísticas En España De distribución Delivery fulfillment Que tienen una red Nacional Potentísima Pero que tienen De eficiente Su parte internacional Y hay otras Que son muy potentes A nivel nacional Y a nivel internacional Incluso Tienen su origen Y son grandes redes De distribución Por tanto Si estás pensando En un negocio Que vas a exportar Si puedes Con el que te cases aquí Asegúrate que tiene Una buena red De distribución Internacional Eso es lo primero Y lo segundo Paciencia Es decir Por desgracia Por una cuestión Muy técnica Que podríamos explicar Pero Siendo a la misma distancia En kilómetros Un Madrid Cádiz Que un Barcelona Toulouse O París El coste Es cerca De un 30% Más Por un tema De arrastres Y eso está Sin resolver Todavía Es decir No llegamos A tener Costes Internacionales Similares A los nacionales Si habláramos De kilos Kilómetro Ahí se está Trabajando mucho Y hay compañías Como Gelesa Haciendo un esfuerzo En el tramo Hasta 5 kilos Espectacular Y posicionando Y posicionando muy bien El mercado nacional Para exportar Pero queda mucho Mucho recorrido Para tangibilizarlo Un poco No sé si nos lo puedes decir Para que la gente Se haga una idea ¿Cuál puede ser El coste De mirar un paquete Medio Por debajo De 5 kilos A París O a una zona De Europa cercana Y a una zona Europa lejana Como pueda ser Finlandia Te lo pregunto Porque yo estoy seguro Que al 90 y pico por ciento Los e-commerce managers Que todavía no se han planteado Internacionalizar No están en esa fase Desconocen ese punto Bien Voy a hacer una aclaración Para que aquellos profesionales Del sector Que escuchen esto Pues no me digan Que lo que he dicho No es cierto Indudablemente Lo que voy a decir Depende mucho del volumen Claro Es decir Indudablemente No es lo mismo Hacer un envío particular Que mandar un trailer ¿No? Es decir Como en todo La escalabilidad Baja costes Pero pongamos Un envío particular Que estemos hablando A Francia Por 12 euros Que podría ser Un envío nacional En el entorno De 6 euros Y a un país Tipo Finlandia Como tú has dicho Estará en el entorno De 23 24 25 euros Pues muy buena información Porque con esto Yo creo que Aunque lo que decía Juan Seguramente luego Con volúmenes Y demás Todo cambia Pero ya nos da Un cierto aire De que esto De gratis Como decíamos antes Será para el usuario Pero de alguna forma La compañía Tiene que ser capaz De absorberlo Si queremos hacer Ese tipo De políticas Aclarar que Este coste No es el delivery De última milla Que también es algo Que se tiende a pensar Aquí hay un coste De recogida Un coste de transporte Hasta el almacén De fulfillment Un coste De preparación Logístico O de removido Se llama de muchas maneras En el fondo Hay una preparación Del pedido Que tiene una mano De obra Que tiene que preparar Hay un coste De embalaje Hay un coste De consumibles Hay un coste De arrastre Es decir Estás arrastrando Al hub nacional Donde haces otro removido Desde ahí transportas A la distribuidora De última milla Y desde la distribuidora De última milla Con otro removido Transportas la última milla Es decir Ese es el ciclo Que hace los 5 euros No pensemos Que eso es La entrega De última milla Es decir Recogidas Removidos Arrastres Preparación Es que el proceso logístico Es muy completo Y al final También quita mucho Dolores de cabeza Al e-commerce Es decir Yo estoy con Es que han nacido Teniendo su pequeño almacencito Preparando yo los pedidos Y demás Y que cuando han intentado Escalar con ese modelo No han podido Y la forma de escalar Llega a un punto Es poder externalizar Todo este tipo de cosas ¿Qué cosas suelen Externalizar los e-commerce En fase de crecimiento Hacia los logísticos Más allá de la entrega De última milla Que tenemos claro Para conseguir crecer más rápido Pues el área de fulfillment Que comentábamos Mi experiencia es que Todas las startups Prácticamente todas Comienzan preparando los pedidos Con un área de fulfillment Que suele ser su casa Su dormitorio y su salón Y los operarios de preparación Son ellos mismos Y sus familiares Family and friends Preparado Aquello empieza a ir bien Aquello empieza A suponer que ya por la tarde Tienen que incorporar al cuñado Y ya cuando se acaba A la familia Y en el salón Ya no caben Pues tienen dos opciones Se plantan Y dicen Oye Tenemos que alquilar un garaje Y tenemos que contratar a alguien Hay muchas fases Donde también he hecho en falta Un poco de consultoría Porque en el fondo Esa opción sigue siendo Mantener costes fijos Si venden o no venden Van a tener que pagar Ese alquiler Si venden o no venden Van a tener que pagar Ese empleado Que está preparando pedidos Si externalizas Resumido Estás convirtiendo Esos fijos en variables Es decir Yo como almacén de fulfillment Te cobro Si preparo un pedido Si no vendes Solo pagarás la parte fija De lo que ocupes Pero es muy pequeña Esa parte Por tanto Lo primero que suele ocurrir Cuando empiezan a escalar Y a crecer Es que te planteen La salida De su área de fulfillment Con ciertos resquemores Porque muchos la entienden Como core Y yo lo entiendo Curiosamente Mucha gente no lo sabe Pero el área de preparación De un pedido Dependiendo del nicho Del que estemos hablando Pues es muy importante Para los e-merchan Recuerdo a Pepita Con We Are Knitters Que tú la conoces Y tuvimos la oportunidad De conocerla En un evento que organizaste Pues empezó Como he contado Y luego externalizó El almacén con nosotros Para luego externalizarlo En Alemania O sea Es un proceso curioso Su mercado Era internacional Y lo que hizo Estralar el almacén De Fulfillment A Estados Unidos A Alemania Pero ese proceso Que acabo de comentar Es muy típico Es decir Empieza a crecer Y lo que busco Es externalizar El área de Fulfillment Porque todo el mundo Tiene externalizado El delivery Es decir Desde el primer minuto Si te buscan Para que vayas a esa casa A recoger el pedido Los dos pedidos Que había ese día Pero el área de Fulfillment Es lo que se incorpora luego Y a los grandes Le ha ocurrido lo mismo Hay gente que ha pivotado Lo ha externalizado Luego lo ha internalizado Ahora los grandes De manera resumida Tienen el Fulfillment Internalizado Es decir Amazon tiene sus almacenes De preparación De Fulfillment Privalia Que lo ha tenido afuera Lo tiene dentro Cortingles Lo tiene dentro Es decir Yo diría que Los grandes Todo lo tienen internalizado Piensan que es Core Y luego un tamaño medio Y pequeño De startups O de e-commerce Lo que tienen Es externalizarlo En compañías logísticas Para resumir el proceso Por lo que has dicho Por lo general Empiezas Estar haciendo Tú los pedidos Externalizando Lo hago yo Y lo que has dicho tú Desde el prueba error Es muy importante Aquí te va a dar Mucho feedback De oye Pues a la gente Le gusta como le llega Embalado Le pongo una monería Le pongo una notitama Hay muchas formas De hacer Una diferenciación Por esa parte Cuando se llega A un tamaño medio Externalizas Todo lo que puedes Es decir Tanto la preparación Del pedido Como el envío y demás Incluso las compras Las compras De los materiales Nosotros teníamos Algún proceso externalizado 100% Éramos los responsables De comprar el embalaje Todo el consumible Que utilizabas Asociado A esa cuenta En fulfillment También te lo dejaban En manos Es lo que se llama Un 4PL Pasas del 3PL Al 4PL Ya le aportas Tanto valor Que llevas incluso La parte de gestión Y compras Muy interesante Yo eso no lo conocía Por ejemplo Siempre se aprende Cositas contigo Luego hay otra área Que es muy particular Y no tengo muy claro Si lo tratáis mucho Pero yo sé que tú De esto sabes Y tiene que ver Con una noticia Que hemos visto Hace muy poquito Y es que Ulavox Abandonaba Los frescos En Madrid Se lo quedaba En Barcelona Y esto está muy asociado Que el delivery De frescos Es otra movida La logística En frío Y este tipo de cosas Es otro mundo ¿Nos puedes hablar Un poquito del mundo De la logística En frío Qué retos tiene Qué complicaciones Pues creo que tiene Prácticamente casi todos Es decir Los tiene resueltos Y muy bien resueltos Ideas de lo que eso es Pero no está resuelto Las compañías tradicionales De distribución En España Algunas Están viendo Que por ahí Hay un nicho Muy importante Ya bien sea En alimentación O farma Y por tanto Están preparando Su estructura Para ser capaces De darse servicio Pero muchísimas Lo que les ocurre Es que no están preparadas Para tener Un transporte De temperatura controlada Porque la cadena Puede provocar Que yo vaya a tu casa A llevarte esa compra Que has hecho No estés Por ausente Y por tanto Tenga que volver A mi hub Del que he salido Y dejar Allí estacionado Un día Hasta que te localice Y vuelva A reprogramar La entrega Cuando te lo entrego Y no lo entiendo Yo no tengo una instalación En mi hub Local De última milla Para tener Producto a temperatura Controlada Podría tenerlo Pero hay que invertir En ello Pero igual que digo En el hub Digo en la furgoneta Es decir Los vehículos De transporte convencional Son lo que son Y para llevar Producto a temperatura Controlada Pues tienes que utilizar Embalajes de poliespan Que en el fondo Están medio resolviendo Eso Pero Cada dos por tres Ante una incidencia Y no olvidemos Que el 20 25% De la entrega En B2C Es fallida No puedo Asegurar Que voy a mantener La cadena de frío Ya no hablo De refrigerado Que es que Es impensable Estoy hablando De 4 a 12 grados Entonces Está sin resolver Porque hay que invertir Y algunos han decidido Que como eso es un nicho Han empezado a invertir Yo creo Que es una oportunidad Y lo pienso Pero creo que no está resuelta Es decir Es complicadísimo ULAVOX A los que quiero muchísimo Y que conozco muy bien Tienen muy bien Resuelto esto En Barcelona Donde les va Muy muy bien Pero es que Su modelo de distribución No está en manos De un tercero Si no es interno Es decir Han invertido De mano de un partner En convertir Sus furgonetas En furgonetas Para temperatura controlada Y refrigerada Y lo hacen ellos mismos Para que Entienda la gente Entonces Es un nicho De la alimentación Complicado Complicado Y que para mí Lo que requiere Es mucha inversión Y volvemos a lo de siempre Como requiere mucha inversión Y no siempre se está dispuesto A compartir ese gasto O ese coste Sino que decimos No, prepárate tú Como compañía logística Oye, pero ayúdame tú Que es para darte un servicio A ti A ti o a otros Ahí no se llega a intentes Y hay niveles de inversión Tan altos Que mucha gente Lo que hace es desechar Ese nicho Pero es complicado Es complicado Por lo que explicaba Yo conozco bien Una box Y 6, 7 paquetes Por pedido De 12 kilos Cada uno Tiene un catálogo Amplísimo Y por tanto En toda la parte seca No hay ningún problema Desde el punto de vista Del delivery Es complicado Porque son muchos bultos Por pedido Pero cuando entramos En yogures En temperatura controlada Pizzas de 4 a 10 Ahí hay que mantener Es que el pedido Además es muy mixto Porque a ver Yo reconozco Que yo me he ganado Todos los sodios De los repartidores de Madrid Y nosotros vivimos En un tercero Sin ascensor En boadilla Yo hago el pedido Completo online Y bebo muchísima Coca-Cola Amigos Pero mucha, mucha, mucha Entonces claro Cuando ves a un señor Que te sube al tercero Con 12 litros de Coca-Cola A 12 litros de leche Pero luego además Te sube los hielos Te sube el pollo Y demás Dices Detergente de 5 kilos Sí Se junta el frío Más productos de mucho peso Y hay otra cosa Que es que tú haces el pedido Pero tú no estás como consumidor Tú no vas a pagar Los gastos de envío Haces tú 70, 80, 90 euros De pedido Pero si te dicen Esto vale 20 euros No lo pagas Y bueno Habría que echar las cálculos De cuánto cuesta realmente Esa distribución Así es Es un claro ejemplo De lo que ocurre Y además Se añade otra dificultad De algo que no hemos sacado Todavía en esta conversación Y es que no hay mucha opción Diferente de entrega Que no sea el domicilio En la alimentación En la moda Y en otros nichos Existen los famosos Puntos de conveniencia Como opción alternativa Pero claro Punto de conveniencia Como dices No me puede Te conviene Pero claro 14 paquetes De 20 kilos En un punto de conveniencia Es impensable Es decir La alimentación No es susceptible A día de hoy Aunque empiezan a haber modelitos En donde hay puntos de conveniencia Que empiezan a tener reveras De temperatura controlada Muy específicos para esto Para buscar alternativas Pero hasta qué punto Es un commodity Que tú tengas que ir a un sitio A buscar los 20 paquetes Montarlos en tu coche Para luego subirlos tú Un coñazo No tiene sentido Entonces Se juntan las dos cosas Es decir Es un nicho complicado de resolver Si no es en domicilio Sí Y necesita masa crítica Yo al menos Cuando he visto esta noticia Le vea lógica Digo La voz en Barcelona Tiene mucha más masa crítica Aquí aparte En Madrid Está tu despensa también Que va haciendo ruido Aquí se dispersa más el mercado Me parece chapo Es decir Concentremos Hay que hacer mucha inversión Como tú has dicho Y movemos Ha sacado el tema Los puntos de conveniencia Y ya aprovecho A preguntarte Por estas innovaciones ¿No? En los últimos años Yo me acuerdo Cuando estabas en Celerita Yo creo Ha sido uno de los grandes promotores De los puntos de conveniencia Llevo evangelizando 7 años Y ya empezamos a verlos Es decir Nosotros recibimos aquí Mucho paquete en la oficina Pero todo el equipo nuestro También va O a un locker O a algún punto de conveniencia En alguna vez de la semana Recoger algún paquete Porque nos viene muy bien Es decir Yo hay días Que sé que no voy a estar aquí Y lo pido Melón bien O a correo O a un punto de conveniencia Cerco de mi casa Y hay un mix ¿Cómo ves tú la evolución De estos puntos de conveniencia Y los lockers En los últimos años Y qué nos queda por delante A este respecto? Bien En delivery Básicamente Hay dos modalidades Entrega en domicilio O entrega en punto de conveniencia En sus diferentes modalidades Que ahora hablaremos ¿No? ¿Hacia dónde van las cosas? Yo creo que tienen Dos líneas estratégicas ¿No? Por una parte La tecnología Que lo que va a hacer es En aquella entrega a domicilio Reducir la incertidumbre Es decir Hemos pasado De recibir un SMS Donde te decían Te entregaré En las próximas 48 horas A modelos En donde te dicen Te voy a entregar Dentro de dos horas Es decir Al final En base a geolocalización Optimización de rutas Las compañías logísticas Tecnológicamente Se están preparando Para ofrecer servicios Muy premium Que reducen La incertidumbre Del comprador Es decir Ya sé que no estás en casa Pero vamos a ver Si voy a tu casa Cuando estás Y eso Compre avisos Te entrego de 10 a 12 Te dejo interactuar Con un link Te dejo interactuar Con un link Por tanto Te permito Que me cambies La franja En el mismo día Te permito Que me derives Esa entrega Que era de domicilio A un punto Es decir La tecnología En las compañías logísticas Que yo sé Que es algo Que cuesta Pensar que existe Pero que quiero defender Pues Es una de las palancas O estrategias Que estamos llevando a cabo Todos Reducir la incertidumbre En la entrega en domicilio La otra línea De delivery Es el punto de conveniencia Como yo digo Si no hay que inventar mucho Países de nuestro entorno Que van por delante En este mundo del e-commerce Pues tienen esta solución Muy arraigada Y con porcentajes Del 40 al 50% En nuestro entorno Francia Alemania Y en el norte de Europa Del 80 al 90 Es decir Es difícil pensar Que en Suecia Se haga una entrega Que no sea en un punto Modalidades de punto Pues empiezan a aparecer Yo empecé a evangelizar Allí por 2011 Recuerdo también En eventos contigo Y ha cambiado muchísimo La cosa Es decir Cuando yo empezaba A decir eso También era consciente Que era difícil Elegir punto de conveniencia Porque es que no Nos lo ofrecían Como opción En el check out Es decir Los grandes Solo daban domicilio Por tanto ¿Cómo vas a elegir punto? No podías Los grandes Han ido incorporando La opción De punto de conveniencia Como una opción Además de diferentes servicios De entrega Más premium Menos premium Y por tanto Han ido tirando del resto Y lo que ha hecho Es que mucha gente Empiece a conocerlos Y a elegirlos como opción Y hay diferentes opciones Y diferentes redes Aquellas que tienen Una tienda o negocio Donde hay un propietario físico O las otras Que empiezan también A tener Bastante peso Que son los lockers Conocidos Es decir Al final es Un punto de conveniencia Donde no hay Una persona física Automatizado Automatizado Es decir Tú tienes un SMS Y un código Que te dice Cuál es la caja O el cashash Donde está tu paquete Lees un código QR Y se te abre aquello Coges Cierras Y aquí Paz y después gloria Además de utilizarlo Como punto de devoluciones Por tanto Centrándome en punto de conveniencia Segunda opción Yo recuerdo Algunos datos Del 2010 Donde en España Representaba el 6% De las opciones de compra Todos los estudios El último de OMSI Habla de que Si sumamos la gente Que decide Que se lo entreguen En oficinas Que es un punto De conveniencia No lo olvidemos Más los puntos en sí Más otra parte muy importante Que es el client collect Es decir Las tiendas físicas De los retailers Son puntos de conveniencia Aunque sean de ellos Y es lógico que sean Pues yo creo Que el mercado español Va a llegar pronto Al 20% Tengo estimaciones Que ahora mismo Puede representar Un 11 Un 12% Es decir Hemos multiplicado Por 2 en 5 años Queda mucho Pero creo que Como opción Que se está dando a conocer Está creciendo Y va a seguir creciendo Desde el punto de vista Logístico Para nosotros es vital Desde el punto de vista De coste Es decir Antes os decía Que una entrega en domicilio Puede tener un 20 Un 25% De entrega fallida Una entrega en punto de conveniencia Tiene un 0,5% De entrega fallida Y será por un error Una falla Es decir No hay fallos B2B Y eso conocemos Qué porcentajes maneja Por tanto Desde el punto de vista Logístico Es una opción Llevan más paquetes Además al mismo punto Exactamente Concentración Muchos más bultos En un drop En una parada Es decir Son todo ventajas Y creo que es el camino Creo que es el camino Como alternativa A esa otra vía Que decía De tecnología Que si busca Entregar en domicilio Para aquellos que lo quieren Pero reduciendo Incertidumbre de entrega Claro Ya vamos Estamos casi Parando Dos últimas preguntas Al igual que Cuando hablamos De Amazon De e-commerce Hablamos de Amazon Como un problema Amazon también está entrando En la logística Está con Amazon Logistics Y además tiene un impacto En el mundo logístico A muchos niveles No hemos visto Algunas empresas De logística Pasándolo mal Al trabajar con Amazon ¿Cómo ves? ¿Cómo impacta Amazon En el punto de vista logístico? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión es que Es que lo hacen muy bien Y yo siempre lo veo Como una oportunidad Para aprender Y así lo cuento Yo sé que en esto No Seguramente hay mucha gente Que no piensa lo mismo Pero yo sí Yo creo que Amazon tiene un servicio Excelente Desde el punto de vista Logístico Otro problema Es el coste Que tiene esa operación Y los precios Que se pagan Pero desde el punto De vista conceptual Y su modelo Me parece Un modelo muy potente Se han dado cuenta Que para ofrecer Entregas en el mismo día Hay que vencer La física Y por tanto O voy a hubs locales Que me permitan Desde ahí Hacer el full filming Y servir O es materialmente imposible Por tanto Se nos puede llenar Mucho la boca De que voy a hacer Entregas en Sendai Pero solo las harás A nivel local Porque es imposible Físicamente transportar algo A un coste razonable Si no estás a nivel local Y es lo que ahora Empezaba a hacer Es decir Hace tres años Amazon estaba En San Fernando de Henares En Madrid Y hoy tiene Me parece que son Trece plataformas A nivel local En el área De la M50 Desde donde está haciendo Su Amazon logístico Con diferentes compañías Ad hoc para ellos Y con un criterio Es decir No quiero estar En manos De una compañía O dos O tres Como tenían Tradicionales Para dar mi servicio Y vivir un pic En donde sé Que tengo que compartir El riesgo Porque se dan servicio A otros Y merchan No Lo quiero para mí Pues voy a montar eso Para mí Sin entrar En los precios A los que lo piden Pero el concepto Desde el punto de vista Logístico Me parece Muy interesante Y muy potente Es decir Yo puedo ofrecer Mejores servicios Desde el punto de vista De la velocidad En la entrega Si estoy a nivel Muy local Al extremo Y es lo que están haciendo Y yo creo que en ese sentido Son un ejemplo De lo ejecutan Muy bien Los cabros Ya por acabar Juan Nos has dado Un repaso brutal Y ya te voy a pedir Que vayamos Al futuro ¿Cómo ves tú Los próximos cinco años En el mundo De la logística Ni comer En España La veo Con mucha concentración Pasaremos de ser El otro día Lo comentaba Yo creo que hay 18 o 20 compañías De última milla En España Sin contar las que hay A nivel local Sin contar todas las que Están apareciendo Colaborativas De las que no hemos hablado Es decir Eso es impensable Es decir Yo creo que vamos A un modelo De concentración Y lo que sí veo Es que hay un modelo En donde Vamos a pasar De la entrega De última milla A lo que yo llamo La entrega Ya no de última yarda Que dicen algunos Sino de última pulgada Donde ahí Si nos vamos a apoyar En actores muy locales Que van a hacer Esa distribución Por diferentes razones Muy de la manzana Muy del barrio No olvidemos Empezamos a hablar De sostenibilidad Y es algo Que está aquí ya Y que seguimos Sin hacerle frente Nosotros ya tenemos Muchas dificultades Para repartir Diferentes zonas En muchísimas ciudades Porque está El tráfico restringido En determinado horario Fíjate Que choque Que tú hayas elegido Que te entregue Tu compra De 11 a 1 Y donde tú vives A las 11 No puedo entrar Tengo que entrar Con un vehículo eléctrico Con un andarín Es decir Ahora hay que casar Todo eso Con las administraciones Desde el punto de vista Del sector Veo concentración Y apoyo En Players A nivel muy local Que hagan esta última Pulgada Que llamo yo Desde el punto de vista Tecnológico Creo que se va a seguir avanzando En reducir la incertidumbre Es decir Va a haber mucha más tecnología Vía la movilidad Posibilidades de interactuar En el momento De en vez de dejármelo aquí Llévamelo allí O déjamelo acá Y una red O redes De puntos de conveniencia Que den las dos características Básicas que hay que tener Que es capilaridad Y proximidad Es decir Una red es buena De punto de conveniencia Si al final está A menos de dos kilómetros O tres El punto más cercano Y creo que eso Va a acabar ocurriendo Desde el punto de vista De puntos Y desde el punto de vista De entrega en domicilio Creo Que además La tecnología Va a seguir avanzando Y yo soy de los que creo Que el dron También tendrá alguna utilidad Es decir Creo Que no es nada Desdeñable Pensar que en zonas Donde el coste de entrega Es carísimo Porque las distancias Desde nuestros hub locales Hasta ese punto Son muy largas Con el riesgo De que tengas Una entrega fallida Y por tanto Tengas que volver Se pueden resolver Con opciones De este tipo ¿No? De drones O elementos similares O cosas similares O cosas similares Pero así lo veo Pues mucho Apasionante Juan, la verdad que Has conseguido que la logística Suena apasionante Que no es nada fácil Bueno, ya te preguntaré Cuánta gente lo ha escuchado Sí, sí Pues haremos encuesta Haremos una encuesta Entre nuestros seguidores Pero yo estoy seguro Les va a gustar mucho Juan, muchísimas gracias Por estar aquí A ti, José Es un placer Como siempre Y a toda nuestra audiencia Seguro habéis aprendido Mucho de logística A Juan lo podéis encontrar En muchos eventos Es una persona súper accesible Así que podemos seguir Aprendiendo de él Como siempre Esperamos que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Más y mejor